¡Suscríbete al canal! 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 ¡Firmino! ¡Y golazo! Ojito de esa acción, tiene buena pinta Firmino tiene gol desde ahí ¡Y golazo! Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la puerta ¡Gol! 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 A eso es lo que se le llama el gol de la consola ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!